Música Amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Metros de Nueva York en Hubei, Boca Chica, con el coach de picheo de los Tigres del Liceo, Ricardo Aponte un hombre con vasta experiencia en picheo, joven y también veterano Ricardo, ¿qué tiempo haces tú con los Tigres del Liceo o manejando picheo? Bueno, yo me inicié en los años 80 como pitching coach en las ligas menores de Houston y con el Liceo comencé a trabajar desde el 2005, unas veces sí, otras veces no pues tú sabes que el juego de béisbol en República Dominicana es muy complejo y hay veces que no hemos podido trabajar, pero ya yo llevo más o menos 4 o 5 temporadas completas con los Tigres del Liceo, gracias a Dios el año pasado hice mi retorno triunfante después de dos años fuera y pudimos conseguir el campeonato y ser campeones ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como coach de picheo con los brazos jóvenes y con el picheo de relevo también que siempre es importante en esta liga? Mira, hay muchos obstáculos en ser coach de picheo en una liga como la República Dominicana es casi grandes ligas, pero es más que AAA y hay jugadores de una experiencia que muchas veces vienen a terminar su carrera en la liga Dominicana, otras veces vienen jóvenes con un talento extraordinario y poder poner todo el talento del grupo que seleccionamos en el terreno y que nos den el 100% y que se concentren en lo que están haciendo ha sido una de las partes más difíciles que tiene un picheo en coach para mí, regar con el día a día y tener todos los jugadores saludables ha sido una de las cosas más difíciles, porque uno nunca sabe lo que va a pasar Dentro de estos lanzadores que han pasado por tus manos, ¿cuál ha sido el que más satisfacción te ha dado trabajar? Mira, aquí han pasado jugadores extraordinarios lanzadores que han captado el mensaje y lanzadores que han hecho ajustes en su carrera y han sido triunfadores uno de los muchachos que más satisfacción me ha dado trabajar ha sido Elvin Santana Santana vino de tener una temporada mediocre con los angelinos hizo sus ajustes necesarios aquí en la liga Dominicana y de ahí en adelante ha sido un factor en las grandes ligas mira que este año lanzó con los Bravos de Atlanta y Santana ha sido un lanzador consistente de ahí en adelante pero han venido jugadores extranjeros que también han hecho sus ajustes aquí en la liga Dominicana y han llegado a las grandes ligas y han tenido exitosa carrera también que han pasado por aquí La temporada pasada fue difícil para ustedes los Tigres porque tuvieron problemas en su picheo ¿Cómo tú te las ingeniaste para tratar de sacarle el máximo a estos lanzadores, tanto abridores como de relevos? Hubo una clave en eso, nosotros preparamos a los lanzadores del principio de los entrenamientos para que tiraran de 3 a 4 entradas, al comenzar más temprano los entrenamientos lo pudimos alargar y ponerlo en condiciones para que tiraran varias entradas después llegó el momento en que tuvimos un lapso de tiempo después que habíamos ganado 15 juegos y tuvimos problemas con los abridores que llegaran a su límite de inning y que los relevistas se mantuvieran en forma, pero Noe sí vino e hizo el trabajo vino Hopkins y nos resolvió y los dos extranjeros, Narverson y el otro muchacho que fue a Japón a jugar hicieron un tremendo trabajo, nos ganaron los juegos que tenían que ganar y llegaron los inning que tenían que llegar y nos dieron oportunidad a tener el relevo y ya tú sabes lo que hizo el relevo de nosotros con Asensio que falló muy pocas oportunidades de salvado y Luis Vázquez nos hizo el trabajo cada vez que lo pusimos Aquino nos hizo un trabajo extraordinario viniendo en las situaciones difíciles y sacando doble play o terminando el inning 1, 2 y 3 De los brazos jóvenes que ustedes tienen y que han escogido en los drafts pasados ¿Cuál sería a tu juicio el que podríamos ver esta temporada y que la Fanaticada Azul un especial atención? Yo no quiero pescar, tú sabes pero aquí hay todos los muchachos que están aquí tienen unos brazos muy buenos y este año son dos caras nuevas que yo pude notar en el grupo o tres caras nuevas Hansel Robles y Jonathan Aro además de Juan Minaya que ya hace como tres años que lo cogimos en el draft y no había estado nunca en los entrenamientos y están aquí con unos brazos saludables con unas intenciones de trabajar increíbles y con unas condiciones muy buenas que sí que esos son muchachos que esos tres que llegaron nuevos los demás son conocidos aquí están los muchachos más veteranos que hicieron el trabajo el año pasado y que están aquí de nuevo Bueno, agradecemos a Ricardo Aponte por sus palabras un mensaje final a la Fanaticada Azul Bueno, yo le garantizo que todos los fanáticos del béisbol en el mundo, no solamente los azules van a disfrutar de una temporada maravillosa y van a disfrutar del equipo campeón que va a repetir este año de verdad se lo digo de todo corazón un abrazo a todos los fanáticos del béisbol y que nos siguen a nosotros y que en cualquier parte del mundo se sientan aludidos de que yo los saludo y los respeto a todos Mis amigos, las palabras de Ricardo Aponte coach de Picheo de los Tigres del Dice Para Pío Deportes, Juan Minaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!